Antes de comenzar con el vídeo, si queréis comprar monedas, precisamente tenéis esta página web que os la dejaré en la descripción, además que ofrecen varios métodos de compra y vais a tener también en la descripción, junto a mi código de descuento, un tutorial donde podéis ver pues cómo se compran las monedas. Y dicho esto, vamos ya con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Y siempre salen los mismos, ¿no? Y no sé, quería hacer una variación, una pequeña variación. A ver si os gusta y ¡pum! Aquí tenemos el equipo, tenemos por la izquierda a Hugo Sánchez, lo que decía, ¿vale? Siempre he visto a Ronaldo Nazario junto a Cristiano Ronaldo y no se quería cambiarlo. Mira, ya que tenía aquí a Hugo Sánchez cedido, digo, mira, pues vamos a probarlo. Luego tenemos por la izquierda a Zinedine, Zidane, Modric, luego también Makelele, tenemos aquí a Kaká, Marcelo Flashback, Sergio Ramos, por supuesto, Militao. Y Mendy. Y luego, por supuesto, a la portería no podía faltar Casillas. En los suplentes podéis ver jugadores del Real Madrid actuales y otros, bueno, como decir que ya no están, ¿vale? Luego por aquí también a Isco cedido. Sé que faltan muchos jugadores míticos. Por ejemplo, pues Ronaldo Nazario, como ya he dicho, Raúl Canavaro también y muchos más, ¿vale? El Madrid es un equipo histórico, han pasado muchísimos jugadores, grandes jugadores por este club. Y no sé, haría falta hacer tres o cuatro vídeos para ponerlos a todos. No sé, yo creo que ha quedado un, no sé, un equipo bastante divertido, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí divertido porque, hombre, tenemos a Cristiano Ronaldo todo, tío, o sea, es una burrada. Tenemos a Hugo Sánchez, que es un jugador de verdad que no veo mucho en vídeos ni nada. O sea, no sé si es que es malísimo y no juega nadie con él, es posible, no tengo ni idea. Y bueno, Zinedine Zidane, por supuesto, lo tenemos también de entrenador por ahí, Makelele, Kaká, grande, Kaká. No sé, es un equipo extraño, ¿vale? Si queréis que haga más vídeos retro, este, por ejemplo, pues se puede mejorar. Luego podemos poner a Ronaldo Nazario incluso, quitamos a Hugo Sánchez. Podemos poner también a Raúl, no sé, podemos ir cambiando y jugando un poquito. Y así probamos muchas cartas, ¿vale? Si queréis que haga de otro equipo, dejádmelo aquí en los comentarios. Por ejemplo, podemos hacer de Larsen, el mítico, y también del Barça. Ya sabéis que yo soy del Barça, también se puede quedar ahí un equipo bastante curioso. Y nada, vamos ya a probar este equipo, a ver qué tal funciona. Ya que, no sé, es un equipo bastante extraño, así retro Real Madrid, pero no sé, me hace gracia, me parece divertido. Así que vamos allá. Y empieza el partido, vamos a ver qué tal funciona este equipo bastante curioso. Bastante curioso, sí, de hecho sí. A ver qué tal, o sea, ya tenéis vídeo con Marcelo y también con Cristiano Ronaldo. La verdad que esta semana ha sido bastante del Real Madrid, ¿no? Y ya os digo, yo soy del Barça, pero ante todo a mí me gusta el fútbol. Yo antes disfrutaba muchísimo viendo a los Galácticos y demás, así que... No sé, o sea, me da igual a hacer vídeos del Real Madrid, vaya. O sea, de hecho me encanta porque, no sé, la nostalgia me puede. Bueno, bueno, Hugo Sánchez, vamos. Bueno, sí. Y por cierto, ya sabéis que hay un vídeo pendiente de Hugo Sánchez, en el que vamos a intentar marcar todas las chilenas posibles, ¿vale? Jugaré dos o tres partidos e intentaremos marcar las... Bueno, todas las chilenas que podamos, vaya. Es que a ver, hacerse todo el Real Madrid tocho, 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 el mejor Real Madrid y son muchas monedas, la verdad, ahora mismo. Así que, pues bueno, vamos a ir variando. Y ojo, Kaká. Ah, tío. De verdad, yo Kaká intenté grabar un vídeo con él, con su carta media. También he jugado con la... Bueno, con la Baby y de verdad no puedo con Kaká, ¿eh? Me ha parecido horrible. La Prime no la he probado, eso es cierto. Así que vamos a ver qué tal funciona. Pero no sé, Kaká no me gusta en FIFA, de verdad. Mira, mira que siempre me ha gustado en todos los FIFA, pero el icono no me gusta nada. Bueno, el bicho. Bueno, el bicho, brazo. Brazo, eso era gol. No he querido tirar de primeras para que no sea tan sosito el gol y demás, pero claro, si luego haces lo que haces, pues hombre, ya hay que tirar. Ha faltado una tijereta, en plan Hugo Sánchez. Pero bueno, oye, no está mal para empezar. Ahí para ir ganando un poco de forma y frescura. Joder, Cristiano, la verdad, sí. Ey, 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 ¿quién le pasa al mando? Se ha quedado pillado, se ha quedado pillado. ¡Vaya parada de casillas! Se me ha quedado algo extraño el mando, pero vaya parada un de casillas, chaval. ¡Madre mía! ¡Por favor, qué locura! ¡Ay, qué he hecho! ¡Ay, ay, 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 ay! La he elevado muy poquito. Quería elevarla y hacer una chilena con Hugo Sánchez. Claro, es que teniendo a Hugo Sánchez, es que, no sé, quiero todo el rato intentar chilenas. ¡Ay, ay, ay, la liada! ¡No! No te creo, no te creo si me llega a salir eso. ¡Vamos, caca! ¡Uy, buena, buena! ¡No me jodas! ¡Madre mía, si entra eso, chaval! ¡Madre mía, qué golazo era! ¡Qué original! ¡Por favor! ¡Ay, Zidane, qué clase! ¡Mira, ay, Zidane, Dios mío! ¡No, no pites penalti, tío! Claro, si es que ahorramos a Lopanenka, ¿eh? Donde sea. Bueno, como siempre, no pasa nada. Nada, ya acaba, ya acaba, ya acaba. Se la quitamos, se acaba. Ahí está. Bueno, primer partido, la verdad, súper divertido este equipo. Me está encantando jugar. Vale, nuevo partido. El anterior ha sido muy divertido. Y espero que este, pues, también lo sea. Y si marcamos ya golazo, pues, esto ya se ha hecho. ¡Bueno, bueno! ¡Si sale eso, chicos! ¡Madre mía! ¡Caca, golazo! ¡Uf, buena, buena, buena! Vamos a intentar un gol olímpico. ¡Uf, y con quién, eh! Con Zidane, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que con Zidane y Zidane. ¡Vamos, Zidane! ¡Nah! ¡Buah! Nada, es que para hacer eso... ¡Ay, espérate! Para hacer eso tiene que salir el portero, porque si no es imposible que entre eso. ¡Vamos, Cristiano! ¡No te creo! ¡Vaya mano sacado, chaval! ¡Chilena! ¡No! ¡Qué mal, qué mal! No me ha gustado el gol, eh. ¡Elévala, elévala, 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 elévala! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Vamos, Casillas! ¡No, era muy difícil! En serio, en serio, en serio. Es que, a ver chicos, quiero marcar el mejor gol posible, ¿vale? O sea, no quiero marcar un gol así, normalito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No sé quién es el objetivo! ¡Me he liado! Uy, me había hecho falta eso Pues nada chicos, acaba el partido Madre mía, pues nada, penaltis Vamos, casi así señor Vale, pues nuevo partido, a ver que tal Vamos Marcelo, ahí está, gol Bueno, Marcelo digo, Marcelo digo yo Sabéis, es Hugo Sánchez, perfecto No, 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 a ver Buen gol Pero por qué No va directo la Rabona, macho, o algo Y bueno chicos, se marcha el rival Y hasta aquí el vídeo, porque si no se va a hacer Súper largo, espero que os haya gustado Mucho esta idea, ¿no? De hacer En plan equipos retros y demás, al final También ha sido algo diferente, que es lo que mola Me lo he pasado súper bien jugando con este equipo Es algo muy divertido, y nada, de verdad Decidme en los comentarios qué equipos queréis ver Y también decirme cuál es vuestro jugador favorito De toda la historia del Real Madrid Y nada chicos, espero os haya gustado mucho el vídeo, que lo apoyéis Y nada, yo me despido, me voy, adiós Y nada, yo me despido, 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 me